No sé yo si este señor es consciente del destrozo que está haciendo a nuestro país, por ende también le está haciendo al Partido Socialista, cosa de lo cual me alegro muchísimo, y no sé si pretende morir con las botas puestas. Yo creo que existe una posibilidad y una probabilidad que es aquello famoso de la patada hacia arriba. Entonces puede que le ofrezcan una salida digna desde alguna institución europea, con las cuales él, como buen mamporrero, es muy afín, porque es un niño calladito, donde le pueden dar un carguito, así sabremos todos cómo es Pepito, que ya lo saben, y allí vivir más del cuento, vivir de las falconadas y estas cosas que él normalmente hace. Hay que recordar, el otro día me lo recordaba, ¿sabes cuántos viajes hizo, en los Falcon, Aznar, me decían, Jesús Ángel, me decían, pues unos cerca de 300, más o menos, igual que Rajoy, Zapatero hizo unos pocos más. ¿Sabes cuántos lleva Pedro Sánchez? Con una media de 300, aproximadamente, los demás presidentes, más de 3.000. Es impresionante. Entonces este hombre no es capaz de regir sobre cómo gobernar, él simplemente quiere ser el titular de esto, pues como se dice, la novia en la boda, el muerto en el entierro, en fin. Que no nos quedemos por el camino. ¡Va, bolé! ¡Va!